Una joven de solo 16 años fue violada en la zona de Cervantes. Ocurrió el 11 de noviembre y según su madre, en todo este tiempo, la justicia no avanzó en nada con la investigación. Aún ni siquiera se ha identificado a los agresores. El hecho fue aberrante. La joven apareció semidesnuda, abandonada en la barda, y como pudo llegó hasta la zona urbana y logró dar aviso a la policía. Fue atendida por personal médico y tenía varios golpes, lesiones y también cortes en la cara. Ella salió el sábado 10, fue a la casa del novio de su hermana. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Fue a la casa del novio de la hermana, ahí fue el novio de ella, él la invitó a un cumpleaños, ella quiso ir, la otra hermana dijo que no, no tenía permiso. Fueron al cumpleaños que se hizo en el bombero voluntario de Cervantes. Ella, tipo una de la mañana llegaron ahí y ella, tipo tres y media de la mañana, se retiró del cumpleaños ese. Y bueno, ahí en ese cumpleaños tomó una bebida, que la fue y la pidió ella, otra bebida que se la convidaron. Había un chico que la quiso agarrar a besarla a la fuerza, que ella se negó. Salieron discutiendo para afuera, ella se iba para la casa y dice que no recuerda más nada, solo que recuerda que iba un auto atrás de ella. No recuerda más nada. ¿Ella cómo estaba cuando apareció? ¿Qué te contó? ¿Se despertó en la barda? Ella se despertó, dice que había una casa con vidrios negros, que esa casa yo no la encontré, tenía ni la ropa interior puesta. Tenía las camisas desabrochadas, se abrochó la camisa, se puso la ropa interior como pudo, dice ella, y que corrió. ¿Qué lesiones tenía ella? Tenía marcas en el cuello, raspones en las piernas, una marca en la cola, como que la tenían tirada y se marcó. ¿En qué ámbito de la justicia está la denuncia? ¿Qué datos tenés de cómo está avanzando? Avance, no hay ningún tipo de avance. Me dijeron que lo que es la brigada dio resultados negativos, porque yo pedí que se secuestraran las cámaras que hay en Cervantes. Fueron a la comisaría de Cervantes y dijeron que ellos no tenían acceso a esas cámaras. Yo conseguí testigos, un testigo donde me dice que a mi hija me la subieron a un auto y tampoco lo llamaron a declarar. Al novio de mi hija, al que llevó el cumpleaños, tampoco lo llevaron a declarar ni a meterlo en una cámara a Gesen, porque es un menor de edad. A la que hizo el cumpleaños para ver si eran gente de ahí del mismo cumpleaños, para que me diera la lista de los invitados, tampoco lo hicieron. Entonces, es como que está todo parado. Yo quiero justicia por mi hija, porque a mi hija me la arruinaron, le arruinaron su vida, porque era una chica alegre que hoy en día no es así. Ella dice que quiere volver a ser la misma de antes, la que sonreía, la que jugaba, la que cantaba, y hoy en día ella es una persona a la cual llora, a la cual se encierra, a la cual tiene arranque. Y yo quiero justicia, porque soy una madre sola, en la cual no sé cómo se maneja estas situaciones, cómo tengo que seguir. No sé, pero yo lo único que estoy pidiendo es justicia por mi hija.